En el sondeo de hoy preguntamos al público ¿Cómo se debe hacer para darle mayor realce a las tradiciones folclóricas de Panamá? Y estas fueron algunas de las respuestas La televisión o la comunicación sea más llevadero a lo que es el folclor o sea, transmitirlo más en las escuelas para que eso se viva más sea más intenso el panameño vivir lo que son las tradiciones de nuestro pueblo Más actividades, más ferias, más lugares así donde uno pueda llevar sus trabajos a exponer Uno mismo trabajarlas y apreciar lo que uno hace